La frontera norte de México está caliente como se dice en el argot criminal. Como sucede en varios estados del país, las plazas están en disputa y la violencia se ha ido incrementando tras la captura en octubre pasado de Francisco Arbizu alias el jaguar, líder de los jaguares, brazo armado del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, la misión del jaguar consistía en detener el avance al interior del estado de Sonora de los sicarios del grupo conocido como la línea o nuevo cártel de Juárez. De acuerdo con expertos en seguridad, la caída del jaguar se verá reflejada en nuevas incursiones de la línea para apoderarse de Agua Prieta y en un aumento en la violencia en los territorios por los que el grupo criminal irá pasando. Ahora están en disputa los municipios de Madera, Zaragoza y Cuauhtémoc, en Chihuahua, y la región de Agua Prieta y Bavispe en el estado de Sonora. El estado de Sonora terminará este año 2021 como el año más violento que se recuerde, con 1.657 asesinatos al cierre de octubre, según el secretariado ejecutivo. Además de los homicidios, en Sonora se incrementaron como nunca antes los feminicidios, el secuestro y el narcomenudeo. El feminicidio se disparó 92% y el secuestro creció 67.7%. Por su parte el estado de Chihuahua comparte con Sonora y Baja California un mismo clima de violencia desbocada. Chihuahua llegó al mes de octubre con 1.147 homicidios. Estos estados conforman hoy la frontera ardiente, en la que las víctimas se cuentan por miles y las atrocidades cometidas a ejecutados y desmembrados, se suscitan prácticamente todos los días.